Se van a tratar todo el aumento del 30% en tasas derechos que establece la ordenanza impositiva. Es decir, se envió todo un proyecto estableciendo un 30% de aumento en todas las tasas, derechos, en algunos casos, por ejemplo, casos puntuales, por ejemplo, qué sé yo, por decirte algo, el alquilar del teatro, quizás fue mayor el aumento porque ahí se tiene más en cuenta realmente lo que es el precio de mercado. Pero en general fue un aumento bastante bajo dentro de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en cuanto a aumento de sueldos, aumento de precios. Entonces, un 30% era solamente establecer que sea en forma gradual un aumento gradual. Obviamente esto viene desde marzo, que es desde que se aprueba el presupuesto, febrero creo que fue, que se viene discutiendo este aumento y recién se aprueba en este momento. Es decir, lo que tratan los mayores contribuyentes es una ordenanza ya aprobada por los concejales, no un proyecto, sino una ordenanza ya aprobada. Y la asamblea tiene el poder de decidir, entonces, si se lleva a ser concreta o no. Exactamente. La asamblea en general está consensuado con la asamblea, es decir, una vez que, así como se discute dentro del consejo, se discute con la asamblea de mayores contribuyentes, todo el tema. Así que, en general, no habría mayores inconvenientes en aprobarla por el tema de que ya fue en discusión. No es que van y todo nuevo y no saben qué es lo que están aprobando. En realidad, ya estudiaron la ordenanza y ya están en conocimiento de los puntos de esto. Contadora, le aprovecho que está en su despacho, ante algunas versiones, ¿cómo estamos en cuanto a las arcas de la municipalidad? ¿Vienen pagando los sueldos en tiempo y forma? Sí, sí. Los sueldos se pagan en tiempo y forma, siempre es antes del 30 de cada mes, es decir, el 31, 30 de cada mes, así que ni siquiera son los primeros días hábiles. Y no vamos a tener mayores inconvenientes. Es cierto que tuvimos que ajustar ciertos gastos. Es decir, en definitiva, solicitamos apoyo de todos los directores en cuanto a que vean realmente los gastos para mantener el servicio, como para poder llegar perfecto a diciembre, poder pagarlos a guinaldos y sueldos, que creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¡Gracias!